Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y seguimos con la diversión de los mini bears. Vamos a ver cuál comidita nos toca esta vez. Ok, aquí están todas las sorpresas. A ver, ok. En la primera bolsita nos tocó este display. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo está! ¡Me gusta! Ahora tenemos un paquetito de blueberries. Y ya tenemos... ¡Oh! ¡Tenemos nuestro primer cheesecake! ¡Ay, qué bueno! A mí me gustan mucho estos postres. Miren qué cosita más preciosa. ¡Wow! ¡Me encanta este detalle aquí que le han hecho a la orilla! ¡Se ve muy, muy bonito! ¡Wow! Y en este viene un tenedor. A ver, ¿qué tenemos acá? ¡Oh! Este trae dos... ¡Oh, wow! Creo que aquí pusieron doble estos. Esta es la resina y es un sit-up de berries. ¡Peace! y así ha quedado este blueberry cheesecake me parece muy muy precioso acuérdense que en el canal ya tenemos otras de estas comidas miniaturas que también están súper bonitas así que no olviden dejar su like suscríbanse y comenten qué les están pareciendo estas sorpresas nos vemos a la próxima